Nuevecito del año Acabo de comprar Cinco mil millas nada más Lo que le voy metiendo es lo que va del año Lindo Y pueden ver todo automático Nuevecito por atrás Aquí estamos Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!